La economía en el fondo es una forma, como lo he dicho antes, de razonamiento, de ver qué va a pasar cuando se hacen determinadas cosas. Por ejemplo, cuando se regula o se promulga una ley, etc. En el caso de determinadas ramas del derecho, la relación es muy directa. No solamente hablar del derecho financiero o del derecho mercantil en general, cualquier tipo de regulación jurídica que afecte a actividades contractuales o económicas en general, necesita que el jurista sepa cuál es el fundamento de esa institución que él está estudiando. Para un jurista yo diría que la idea clave sería que la regulación, la regulación administrativa, por ejemplo, o cualquier regulación de contratos, tiene unos efectos que con frecuencia no son los buscados por el legislador. En consecuencia, lo que la teoría económica puede aportar es el análisis de cuáles pueden ser los efectos que al legislador nunca se le pasaron por la cabeza, pero que con frecuencia son muy importantes. La base de la economía es un razonamiento lógico, aparentemente difícil, pero que una vez que se capta es bastante simple por una razón. Es porque la economía funciona a partir de unos principios básicos muy limitados y todo se desarrolla a partir de esos principios. En consecuencia, lo fundamental es entender esos principios. Pretender estudiarse la economía de memoria no tiene sentido. En realidad, estudiarse cualquier materia de memoria no tiene sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!